¡Alto, batallero, hostia! Voy a estar duro que me pierde, nunca se supo me lo dejer Y voy a volver a los caretos, con el que te ves no te vas a poder creer Soy una tigra de teclos, con eso te faltan los cabridos Pero no te vas a gustar, soy una tigra de teclos Por eso te duermas tus amigos, en un lado de tu camillas Soy una tigra de teclos, con el como digo arte En un lado de tu camillas Soy una tigra de teclos, con el como decir arte En un lado de tu camillas No te muestras sin ti, ya nada me importa eso Porque toda la vida la ciudad va a ser fría, sin nada de ti Soy una señora que no, por eso te cuesta tu amor No te cuesta tu amor, no te cuesta tu amor Soy una señora que no, por eso te cuesta tu amor No te cuesta tu amor, no te cuesta tu amor No te cuesta tu amor, no te cuesta tu amor No te cuesta tu amor, no te cuesta tu amor No te cuesta tu amor, no te cuesta tu amor No te cuesta tu amor, no te cuesta tu amor No te cuesta tu amor, no te cuesta tu amor No te cuesta tu amor, no te cuesta tu amor No te cuesta tu amor, no te cuesta tu amor ¡Gracias!